Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados de aquí hasta la semana previa a las elecciones. Intentaremos invitar cada sábado a un candidato presidencial para conversar con serenidad sobre sus propuestas en caso de que sean elegidos y que contesten naturalmente a las inquietudes y críticas que se hacen sentir respecto de ellos. Hoy hemos recibido, recibimos en RPP al presidente fundador de Alianza para el Progreso, señor César Acuña, a quien doy la más cordial bienvenida a RPP. Muy buenos días, César Acuña. Buenos días, Fernando. Primero agradecerte por darme la oportunidad de comunicarme con mis hermanas y hermanos peruanos. Y bueno, primero permíteme dar el pésame a los familiares de un candidato nuestro que ayer en un accidente murió, el candidato líder Saavedra y su jefe de campaña, Dame Escasas. La verdad, lamento, quiero aprovechar el programa para darle lo más sentido pésame, ¿no? Bueno, nos hacemos naturalmente nuestras estas condolencias, todos los peruanos que están en campaña están contribuyendo a la cohesión de nuestro país, a darle un norte a nuestro país de manera que aún no conociéndolo nos hacemos solidarios de ese pésame. Cuéntenos sobre su propia campaña, señor Acuña, ¿cómo la ha diseñado usted para las pocas semanas, siete, que tenemos por delante? Fernando, desde el 2 de enero estoy recorriendo todas las regiones. Ya hasta ahora ya recoro 20 regiones. Y tratamos de irnos a las provincias y a las regiones a visitar a las radios, a los medios de comunicación de las regiones, porque hoy más que nunca los candidatos debemos de dar nuestras propuestas. Y lo más importante hoy más que nunca los los electores tienen que conocer quién es el candidato, de dónde viene el candidato, qué ha hecho el candidato en su vida personal y qué cosa va a ser el candidato a partir del 28 de julio. Realmente yo estoy contento, veo que hay mucha expectativa, hay mucha expectativa por la candidatura de César Acuña. Seguro pues que verán el candidato provinciano, verán el candidato empresario, seguro verán el candidato que genera más de 10.000 puestos de trabajo. Y verán al candidato que sin ser presidente está apoyando. Yo por las empresas, por mis empresas, aportamos al Estado peruano más de 100 millones de soles al año. Entonces, y también ven a un candidato que ha sido congresista dos veces, ha sido alcalde dos veces de Trujillo, he sido gobernador. Creo que ese es lo que estoy haciendo yo, porque estoy convencido que los peruanos tienen que escoger de los 19 a 1 y espero que del 1 sea César Acuña, porque ese es el objetivo. De acuerdo, hemos comprendido lo que usted le dice a las personas que escuchan sus intervenciones. Pero, ¿qué recoge usted de lo que las personas le expresan como inquietud? ¿Cuáles son en este momento las demandas, las exigencias o incluso las cóleras más generalizadas en nuestro país? Mira, yo recuerdo el país, indignado, Fernando, porque lo primero que escucho no hay agua, no hay luz, no hay carreteras, instituciones educativas abandonadas, centros de salud y específicamente el primer nivel de salud abandonado. Entonces, creo, estas visitas que estoy haciendo, hoy reafirmo y compruebas que los gobiernos anteriores no han hecho lo que los peruanos quieren. Los peruanos quieren agua, los peruanos quieren luz, los peruanos quieren carreteras y los peruanos quieren calidad de vida. Y calidad de vida significa que los niños y los jóvenes tengan buena educación. Y calidad de vida significa que la población tenga salud. Mira, tenemos centros de salud y postas médicas abandonadas. Por eso que una de las propuestas nuestras, ya anticipando como propuestas, nosotros vamos a hacer un programa nacional, un programa nacional de mejoramiento del primer nivel de salud. Nosotros tenemos que estar preparados y que no nos encuentre como ahora nos ha encontrado de aquí a 10 o 15 años en una posible otra pandemia. Entonces, realmente es indignante mirar una posta médica que su infraestructura es una vergüenza y lo peor, tengamos centros médicos, postas médicas sin médicos, sin enfermeras, sin implementación. Entonces, en ese sentido, estos días que he viajado, estoy de nuevo recordando lo que yo hice en Trujillo en La Libertad. Tenemos que priorizar la educación, la salud, carreteras, la calidad de vida de los peruanos. Por supuesto que sí. Ahora, usted es percibido también por muchas personas como un empresario educativo en la medida de que ha fundado universidades que tienen ahora decenas de miles de estudiantes. Y hay muchos que se preguntan si usted mantendrá una separación radical entre sus intereses empresariales en sus universidades y la política educativa que impulsaría. La vida cuenta de que hay muchos que quieren fragilizar la SUNEDU, el órgano que ha permitido licenciar a sus universidades, exigiéndole naturalmente un gran esfuerzo y una gran inversión. Pero hay quienes temen que usted puede haberse tentado de ser un poquito saboteador del rigor con el que la SUNEDU ha procedido hasta ahora y que la ha llevado a no acreditar a algunas universidades que tienen una expresión política importante, como lo usted sabe, en el Congreso. Bueno, primero, Fernando, me siento orgulloso de haber fundado tres universidades. La Vallejo, la CIPAN, la Autónoma. Y me siento orgulloso porque gracias a estas tres universidades, hoy estamos ayudando a 150 mil jóvenes para que sean profesionales. Y lo más importante, estamos ayudando a 150 mil familias para que se sientan, para que sientan el orgullo de tener hijos profesionales. Y también, no solamente haber fundado las tres universidades, no solamente es haber formado, estar formando jóvenes, también dar trabajo a 10 mil peruanos. Y lo más importante, Fernando, el hecho de haber fundado las tres universidades, estamos aportando al Estado peruano por año más de 100 millones de soles. Entonces, esta experiencia de 40 años en la educación, esta experiencia de 40 años sirviendo jóvenes, en el gobierno de Alianza para el Progreso, en nuestro gobierno, en nuestro gobierno, vamos a priorizar, vamos a priorizar la educación pública. Y ya le he puesto su nombre, el quinquenio de la educación pública. Los estudiantes de inicial, de primaria, secundaria, universidad, tienen derecho a estudiar en buenas universidades. Y acá mi compromiso público. En los cinco años vamos a hacer la revolución de la educación pública. Y preferente, preferentemente, vamos a invertir lo más que podamos en las universidades públicas. Vamos a mejorar su infraestructura, vamos a mejorar sus laboratorios, vamos a dar la tecnología, vamos a preparar más a los maestros universitarios, porque yo estoy convencido, convencidísimo, que el Estado tiene que invertir en la universidad pública. El Estado tiene que formar el recurso humano que necesitamos en este país por las universidades públicas. Y el legado de esta revolución educativa en la universidad, el compromiso es que cada universidad pública en estos cinco años debe tener un instituto de investigación e innovación. Hoy más que nunca tenemos que invertir en la investigación e innovación. Y en cuanto se refiere al chumbrero, mi compromiso, mi compromiso, yo creo en la calidad. Yo creo en la calidad. Nunca más universidades en cocheras, nunca más universidades en edificios que no tienen ninguna condición. Vamos a apoyar, vamos a respaldar. Yo creo en la calidad de estudiante, yo creo en la calidad de profesor, yo creo en la calidad de tecnología, yo creo en la calidad de currículo. Entonces, en ese sentido... Y además, compromiso que los jóvenes de las universidades públicas tienen el derecho de estudiar en buenas universidades. Eso significa no pensar en César Acuña. César Acuña no está pensando en sus universidades. César Acuña está pensando en ese millón de jóvenes que están en las universidades públicas que tienen el derecho de estudiar en una muy buena universidad. ¿Y eso quiere decir que no respaldará usted iniciativas que puedan limitar la acción de la SUNEDO o someterla a otras instancias? No, tenemos que respaldar lo más que podemos al SUNEDO porque es definible. Primero tenemos que pensar en los requisitos mínimos pero de la mano con el SUNEDO también vamos a apoyar la evaluación, la acreditación, la certificación de la Universidad Peruana. Tenemos que atender que todas las universidades licenciadas acrediten sus escuelas, acrediten sus facultades, tiene que haber una acreditación institucional. Ya se comenzó priorizando la calidad. En nuestro gobierno vamos a seguir impulsando la calidad universitaria. Hemos comprendido, permítanos ir a una pausa porque nosotros tenemos que respetar también la pauta electoral. Vamos a ella, señora Acuña, y regresamos después con nuestra entrevista a usted. Son las 9 y 19, estamos en Foca Los Ángeles de RPP y estamos entrevistando al señor César Acuña, candidato presidencial de APP. Para terminar con el tema educativo, ¿cómo nos explica usted que una congresista prominente de su partido y candidata, no la vicepresidenta ex congresista como es Carmen Omonte, haya propuesto que no haya edad límite para los profesores universitarios? Que, como usted sabe, si no se jubilan, no pueden favorecer que los jóvenes asciendan en la jerarquía universitaria. Nada impide que enseñen por horas los hay de hasta 90 años, pero no un puesto a tiempo completo que impide el normal desarrollo de la carrera de los jóvenes. ¿Cómo explicar un proyecto de este tipo que atenta contra la ley universitaria? Creo que la congresista y todos los que estamos en la vida académica no se debe perder la experiencia a la hora en el tiempo. Si hay profesores, si hay profesores que tienen 70 años, 75 años, 80 años, y pueden seguir estudiando, pueden seguir trabajando en las universidades, yo creo que se debe dar la oportunidad. Creo que el Papa fue sabio cuando dijo los jóvenes caminan más rápido, pero los adultos conocen el camino. Entonces, esa experiencia de profesores universitarios no se puede desperdiciar. Entonces, en ese sentido, esperemos que el Congreso de la República, ustedes saben que las leyes no son perfectas, hay que hacer algunas innovaciones. Entonces, si esta ley permite que muchos profesores universitarios estén en condiciones de dar sus experiencias logradas en la vida, hay que darle a los profesores porque realmente hay inminentes profesores universitarios que han dado la vida por los jóvenes. Pero pueden enseñar por horas. Yo he conocido profesores como José Agustín de la Puente, historiador, que con más de 90 años enseñaba, pero por horas. Una experiencia que tuve yo cuando hice la maestría en la de Lima, tenía un profesor Bustamante que tenía 82 años y era un excelente profesor. Entonces, así como él, así como él y todos mis profesores en la de Lima eran personas por horas y la verdad eran profesores que hoy necesitaban profesores con experiencia. Bueno, hemos comprendido su punto de vista. Pasemos a otros aspectos económicos. En particular, usted ha prometido la creación de un millón de empleos y ha sostenido que financiaría un bono durante todos los meses desde este año, desde que asuma la presidencia, que costaría al Estado 10 mil millones de dólares. ¿Cómo piensa financiar eso? Mira, y voy a aprovechar para... Nosotros vamos a ser gobierno a partir del 28 de julio y el gobierno, nuestro gobierno tiene que tener cosas urgentes. Hoy más que hay cosas urgentes y lo urgente para el nuevo, para nuestro gobierno primero es atender la pandemia. Es atender la pandemia y cuando digo atender la pandemia, tenemos que asegurar las vacunas y no solamente es atender las vacunas, tenemos que hacer todo el esfuerzo que hasta el 31 de diciembre todos los peruanos tienen que vacunarse y van a decir cómo es que, presidente, todo el aparato de Estado tiene que estar involucrado en el tema de cómo es que se aplican las vacunas. Luego de la pandemia, vengo a contestar tu pregunta, hay otra actividad urgente la reactivación económica. Tenemos que... Si no reactivamos la economía, no habrá puestos de trabajo. Por eso que la primera quincena de agosto me voy a reunir con los ministros, voy a ver cuánta plata tenemos disponibles en los ministerios y el presidente va a disponer que todo tiene que invertir. No quiero dinero guardado, quiero dinero invertido. Y cuando digo que quiero dinero invertido, quiero generar puestos de trabajo desde agosto a diciembre lo más que podamos. Hoy más que nunca los peruanos quieren trabajo. Hoy más que nunca los peruanos tienen que tener dinero en su bolsillo. Entonces, ese va a ser el primer mecanismo, va a ser inversión pública lo más que podamos. Luego, a partir de septiembre, a partir de septiembre, vamos a hacer un programa de promover la inversión privada. Tenemos que recordar que la inversión privada genera puestos de trabajo. Miren la experiencia de César Acuña que a mí puestos de trabajo. Tenemos que promover la inversión privada porque los privados pagamos impuestos. recuérdense en César Acuña con sus empresas paga cerca de 10 millones. Entonces, todo eso, todo lo que, toda la generación de puestos de trabajo va a ser cuando hay inversión. Agotado la inversión privada, vamos a emplear el mecanismo, la inversión público-privada. La experiencia que yo logré en Trujillo de hacer obras por este mecanismo público-privada, yo le digo, ¿qué hice como, por ese mecanismo, el terminal terrestre más moderno del Perú? Entonces, con esta modalidad podemos hacer terminales terrestres en todo el Perú y luego tenemos que hacer el mecanismo de obras por impuestos. Yo como alcalde, la escuela de la policía le hice obras por impuestos, 50 millones de soles. Este mismo mecanismo de obra por impuestos nos va a servir para hacer escuelas de la policía en todo el Perú. Entonces, toda esta experiencia como empresario, esta experiencia como alcalde, esta experiencia como gobernador me va a servir para hacer obra para los peruanos y lo más importante, generar puestos de trabajo por los peruanos. En cuanto al bono, además, toda la gente quiere comer ahora. Hay cerca de 8 a 10 millones de peruanos que no tienen que comer. Entonces, pensando en eso, 5 millones de peruanos que no tienen que comer, que no tienen para subsistir, vamos a emplear el bono COVID. A partir de septiembre se le va a otorgar 600 soles mensuales por un año a 5 millones. ¿Cuánto va a costar? Cerca de 34 mil millones de soles. Y la ingeniera cuña no se da la plata. Es que hoy día se tiene que hacer lo urgente y lo urgente es darle de comer a 5 millones de peruanos. Ya nosotros, nosotros viviendo la caja, tenemos que reorientar cómo cubrimos este presupuesto y de lo contrario tenemos una experiencia. La experiencia de Reactiva Perú. Reactiva Perú ha invertido cerca de 64 mil millones de soles y esa plata no ha llegado a estos 5 millones de peruanos. No ha llegado. Entonces, si ya se hizo un programa de Reactiva Perú, ¿por qué no hacer un Reactiva Perú para la gente, para esa gente abandonada, gente que no tiene que comer y por lo tanto ahí viene el mensaje. El gobierno de César Acuña va a ser un gobierno con rostro humano que va a pensar en la gente que necesita. De acuerdo. respecto de la reforma del Estado, usted propone una reestructuración de los ministerios en función de la cual desaparecería el ministerio de la mujer. Eso hace correr el riesgo de que ese rostro humano sea demasiado masculino. ¿Por qué hacer desaparecer el ministerio de la mujer? Mire, nosotros vamos a crear dos ministerios, dos ministerios, el ministerio de la juventud y el deporte y el ministerio de obras públicas. Eso no significa que vamos a aumentar los ministerios. Todos los ministerios los vamos a agrupar en 16 grandes ministerios. Y bien que me he hecho la pregunta, nosotros como gobierno vamos a priorizar atender a la mujer. Vamos, el hecho que vamos a ver nosotros, vamos a estructurar el Estado de tal manera que dentro de los 16 habrá un ministerio especialmente para que se atienda a la mujer peruana. De acuerdo. ¿Cómo juzga usted, César Acuña, lo que ha sucedido y las revelaciones que hemos tenido respecto del uso irregular o indebido de las vacunas adicionales del ensayo clínico de la Cayetana Heredia? Fuera del ensayo, ¿no? Pero en fin, eran vacunas que se prometieron en ese contexto. ¿Cómo juzga usted lo que ha sucedido? Fernando, indignado. Indignado por el comportamiento del señor Vizcarra. Y digo indignado porque hoy nos ha demostrado, nos ha demostrado que ha pensado en él, primero ha pensado en él, nos ha demostrado que ha pensado en su esposa y en su familia y gente de su entorno. Y se ha olvidado, se ha olvidado de los 33 y no de peruanos. Indignado también porque la verdad ya los peruanos, los peruanos estamos cansados de presidentes corruptos. Ya estamos cansados de presidentes coimeros. Y acá lo digo con mucho orgullo, Fernando, con mucho orgullo. Yo no vivo de la política, yo vivo de mi trabajo. Y por si acaso de César Acuña pueden hablar de todo, pueden inventar de todo, pueden hacer memes de todo, pero nunca dirán que soy un corrupto. Porque mira, cuando yo fui alcalde, cuando fui alcalde yo manejé cerca de 800 millones de soles y no he cogido un centavo. Soy la única persona, de repente soy el único alcalde de mi época que no tiene una sola denuncia en el Poder Judicial. Bueno, pero permítame, puesto que usted menciona el tema... Tiene que otro presidente más, otro presidente más, yo estoy seguro, posiblemente lo veamos en la cárcel. De acuerdo, ahora, puesto que usted menciona este tema, usted sabrá que ha aparecido un libro sobre usted bajo el título de Plata como cancha, escrito por el periodista Christopher Acosta, me parece, en donde se sostiene que ha habido usos individuos, individuos de dinero de la Municipalidad de Trujillo, por una parte, y que también de la Universidad César Vallejo en beneficio de su partido político. ¿Qué opinión le merecen estas afirmaciones? No sé si ha podido leer ya el libro. Primero, primero, habrá plata como cancha para obras, habrá plata como cancha para generar puestos de trabajo. Realmente, realmente, yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué ahora parece un libro dedicado a César Acuño. Yo no sé, justo en época de electoral, más bien la pregunta es, ¿quién está financiando este libro? ¿Quién está detrás de este libro? ¿Por qué este periodista escribe cosas que ya se escribió, cosas que ya se dijo en los medios hace años, para mí, es casi un fableto. Pero hoy, hoy, más que nunca, Fernando, eso no me distrae, eso no me distrae, yo sé que nadie, es que, este es parte de no aceptar que una cuña sea presidente. De acuerdo, una última pregunta, una última pregunta, señora cuña, porque sabemos que usted... Creo que quieren repetir la historia del año 16, que me excluyeron y ahora parece el libro contra César Acuño. Sí, una última pregunta, porque sé que usted apurado, tiene que tomar un avión. Hay algunas personas que sostienen que en algunos puntos importantes no ha mantenido usted su palabra, por ejemplo, cuando se votó la confianza del ex primer ministro Pedro Cateriano y sobre todo cuando la vacancia justamente de Vizcarra, puesto que usted había dicho que su bancada no la votaría. Mira, sobre de Pedro, yo nunca, nunca le ofrecí que la bancada le iba a apoyar en cuestión de confianza, nunca. Solamente lo saludé, le dije, te deseo mucha suerte y nada más. Mentira, yo nunca le ofrecí. Segundo, sobre el tema del señor Vizcarra, quince días antes que se iba a producir la vacancia, yo dije, estoy contra la vacancia, pero un día antes, un día antes, un día antes, un día antes que se iba a votar la vacancia, apareció pues el amigo cercano que dijo que le iba a dar, que le andaba al señor Vizcarra dos millones de soles por una obra en Moquegua. Entonces, yo no sé, yo creo que ese argumento han tomado los 105 congresistas en decir, ¿cómo vamos a tener de presidente a un presidente coimero? Entonces, no es que cambie de posición, simplemente los congresistas, como cualquiera, ¿cómo van a votar o cómo van a avalar tener un presidente coimero de la presidencia? Muy bien, muchas gracias por sus declaraciones, señor César Acuña, que tenga usted y nosotros, candidatos, la mejor de las campañas posibles, es decir, basada en programas y en propuestas realistas para nuestro país. Que tenga usted buenos días, gracias por su presencia en RPP. Muchísimas gracias, Fernando, muy amable. Muchas gracias a usted. Hacemos una pausa y después de ella, la franja electoral naturalmente, conversaremos con el historiador Juan Luis Orrego sobre otros momentos turbulentos en la historia de nuestra República. El poder en tus manos. El poder.